de los bomberos voluntarios, ya que se ha identificado no solo a los heridos, sino también a la persona fallecida. Bayron, buenas tardes, le escuchamos. De dos años, que es progenitor de esta pareja. También tenemos identificado a la persona que está fallecida, que se llama Hugo Arnoldo Quevedo. Él es originario de Castilla Santa Rosa. Esta es la información actualmente que tenemos hasta el momento. Oficial Bayron Cordón, agradecemos la información que nos traslada a esta hora, cuando son las 18 horas con 54 minutos acerca de este accidente. Ya como usted pudo observar, va surgiendo más información. Se sabe ya que las personas heridas corresponden a los nombres de José Felipe Melgar, Astrid Suseli Dubón y Matías Melgar Dubón, de una misma familia. Y por supuesto, ya se tiene identificada también a la persona que murió carbonizada, Hugo Arnoldo Quevedo, que se sabe que es uno de los pilotos. El otro piloto se sabe que se encuentra en el lugar. Él logró salir a tiempo tras este incidente y salvar su vida. Situación que no ocurrió con la persona fallecida. ¡Gracias!